¿Cómo se están preparando para salir para Luján? Con mucho entusiasmo, como todos los años, con la alegría de saber que una vez más se realiza la peregrinación a Luján y bueno, dispuestos a acompañar a todos los peregrinos que salen desde la parroquia San Cayetano. ¿Desde acá de la parroquia cuántas personas van a salir? 640. ¿Están organizando grupos de apoyo? Un grupo de apoyo que implica alrededor de 100 personas, 108 son los que van a ir. ¿A qué hora salen mañana? Mañana a 7 y media estamos citados acá para ir hasta, para rezar juntos, ir hasta Edo y empezar a caminar desde Edo hasta Luján o hasta donde lleguemos, pero hasta Luján, hasta Luján. ¿Cuál es el lema de este año de la peregrinación? Madre, ayúdanos a trabajar por la justicia. Esta es la peregrinación número 40, es que se hace, así que supongamos que va a ser bastante interesante. Yo siempre digo lo siguiente, algo muy grande tiene que haber en tu corazón para pedirle a la Virgen para agradecerle, porque camine 60 kilómetros bajo el agua, bajo el sol, con frío, con calor, de día y de noche, no importa. Pero algo especial siempre hay en cada uno de los que camina. Y cada uno camina con distintos motivos. Está el que va a agradecer, está el que va a pedir, está el que va a acompañar o el que lo quiera hacer en familia. Y después saber que durante 40 años seguidos, el primer sábado de octubre, el pueblo camina, el pueblo camina hacia la Casa de la Virgen. Hay que recordar que siempre el Cardenal Bergoglio daba la misa a las 7 de la mañana en la plaza, y era una misa abarrotada de gente, y siempre donde mandaba en sus reflexiones, mandaba un mensaje a todo el pueblo, no solamente al peregrino. Y siempre muy respetuoso él de hacer la misa muy sentida, muy celebrada, pero muy cortita, por el cansancio, el agotamiento, las ampollas, entonces siempre la gente valoraba eso del Cardenal. Y entonces, bueno, también ir a Luján significa también recordarlo a él y pedirle a la Virgen por su ministerio, por su papado. Gracias.